Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices, oh nena, oh nena Dice que cambié, yeah, que ahora te gusta bastante Que no soy la misma de antes, y yo sé que cambié, yeah Porque yo pulí mi amante, y no sufrí gente amante Tu ego se cayó, yo y yo, tú no necesitas, te tengo todo, todo Límpiate la baba que se te cayó, por primera vez el truco te falló Cuando pudiste, tú no quisiste, y ahora que tú quieres no se va a poder